Muy buenos días a todas y todos ustedes, muchas gracias por estar aquí presentes. Vamos a dar inicio a esta firma de convenio marco de colaboración entre el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Remisión de Cuentas y el Congreso de la Ciudad de México Primera Legislatura. Para iniciar voy a dar, voy a presentar el que nos acompaña aquí en el presidio. Se encuentra con nosotros el Comisionado Ciudadano Aristide Rodrigo García. Celular, sentados, por favor. La Comisionada Ciudadana Hernández Navapolina, la Comisionada Ciudadana Zaviviana Peralta Hernández, la Comisionada Ciudadana Marina Alicia de San Martín Prebolloso y el Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez. Bueno, pues vamos a iniciar, muchas gracias. Y bueno, ya hemos presentado a las comisionadas y comisionadas del Instituto de Transparencia, al Presidente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por parte del Congreso de la Ciudad de México, se encuentra con nosotros la Diputada Liliana Rosbach Suárez, Vicepresidenta de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción y hay que decirlo, la responsable de que estemos aquí sentados, la que nos promovió a que se llevara a cabo este convenio, el Diputado Mauricio Tave Chartea, Secretario de la Comisión de Transparencia, que en algún momento se reincorpora a este evento, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, el Diputado Ricardo Ruiz Suárez, muchas gracias por acompañarnos, el Presidente de la Mesa Electiva de este Congreso de la Ciudad de México, el Diputado José Jesús Martín del Campo Castañeda, muchas gracias Presidente por estar aquí con nosotros, y el de la Voz, Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, el Diputado Carlos Castillo. Entonces, sin más preámbulo, le vamos a pedir a la Diputada Liliana Rosbach que nos pueda dirigir un mensaje para el Ministro de la Ciudad de México. ¿Quiénes compañías, compañías? Es un mensaje muy cortito, pero con todo mi corazón. Se le doy que esta firma de convenio de colaboración sea el primer acuerdo conjunto en materia de transparencia que existirá bajo los principios y lineamientos de la primera Constitución Política de la Ciudad de México, y eso marca la diferencia. Las implicaciones que tendrá este convenio será la garantía de contar con un Parlamento abierto, lo cual no es cosa menor, además de coadyuvar en el fortalecimiento del Estado de Derecho, en la libertad y el respeto a los derechos humanos para los habitantes de la Ciudad de México. Gracias al trabajo conjunto de toda la Comisión, que hoy sellamos con la firma del convenio, se fortalecerán los principios del trabajo parlamentario que incluyen la representación, participación, deliberación, colaboración y máxima publicidad. Sigamos en la construcción de una sociedad más democrática, justa, libre, incluyente, informada, participativa y con rendición de cuentas. Muchísimas gracias. Y ahora quisiera compartirles un informe muy pequeño, muy breve, que me compartió a mí misma nuestra compañera Judit Vázquez, y que creo que teníamos un pendiente con esto, que es importante decirlo. Quiero participarles que hemos tenido, el total de solicitudes ingresadas al Congreso de la Primera Legislatura ha sido 1.332. Solamente 16 están en recurso de revisión. El resto de los restantes, o sea, que son 1.316, han sido atendidas con plena satisfacción y es de la ciudadanía. Quiere decir que esta parte está cumplida. En términos de interés de las solicitudes, oficialía mayor tiene 323, tesorería 131, comisiones y comités 66, y diputadas y diputados 63. También hay un compromiso de toda la Comisión, evidentemente apoyados por Judit, que el 12 de mayo la página estará lista y podrá ser descargada por la ciudadanía a cabalidad. Es un compromiso que ya hicimos y que se las debemos. Entonces, que cuenten con nosotros y vamos a cumplir. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención. A la diputada Lilia Rosva. A continuación, le pedimos a nuestro compañero, el presidente de la Junta de Conexión Política, el diputado Ricardo Rosales, nos pueda dirigir un mensaje. No, de manera muy breve, antes de que nos interrumpan nuevamente. Bueno, para el Congreso de la Ciudad, es un gusto, es un honor que estén con nosotros, en un lugar que estén en nuestras casas. Y, por supuesto, establecer este compromiso con ustedes, trabajar conjuntamente en la idea, unidad que nos unimos, la idea de la transparencia, la idea de la rendición, como un evento central, fundamental, para la ciudad y, en particular, para el Congreso de la Ciudad. El tema del Parlamento Abierto es un tema que tenemos que cumplir, pero no que coincidimos plenamente. Tenemos plena convicción que cada vez más tenemos que tener un espacio abierto a la ciudadanía, que la ciudadana sepa lo que estamos haciendo, que entienda todo lo que estamos haciendo, que les indique, que conozca a partir de esto, justo lo que es el trabajo que se hace en todos los espacios de este Congreso. Normalmente se plantea eso, los diputados no trabajan, están ahí, tienen nuestras vacaciones, eso es lo que se maneja. Y en buena parte tiene que ver con esta falta de información, porque no hemos sabido expresar muy claramente esto, no ha habido los medios, los mecanismos, hay la convicción, hay toda la intención de hacerlo, hemos avanzado en esto, ya hemos trabajado, ustedes lo vivieron, en este proceso de construir una nueva misión sobre el Congreso y vamos caminando en esa ronda. Esta firma es un paso en este sentido, que tengamos todos la misma visión de hacia dónde vamos y dónde nos encontramos todos los días. Muchísimas gracias. Un buen aplauso. Muchas gracias, el diputado Ricardo Ruiz. A continuación, le pedimos que amablemente nos pueda dirigir un mensaje a nuestro presidente de la mesa activa del Congreso de la Ciudad de México, al diputado José Jesús Martín del Campo Castañeda. A despedirnos, como decía el diputado Ricardo, a otra votación, que transparentemente ustedes ven, que tenemos que ir a hacer, si no yo me tengo que decretar un descuento, si no me presento a la votación, como presidente. El estereotipo popular, el estereotipo popular sobre el político y sobre el diputado, el diputado en particular, es que es gente que no hace nada, que es un diputado para ser también en cuestión de género, y una diputada, no trabaja, hay opacidad en lo que hacen, tanto en su vida pública como en la privada, y que hacen acuerdos en lo oscurito. Esos son términos populares, hasta hay buenas obras de trato, buenas obras de teatro, buenas parodias sobre eso, y cotidianamente, aun cuando en campaña, pues también les decimos que vamos con otra idea, la gente dice, van a salir iguales, ahora entonces, estamos estrenando futuras con la constitución de parlamento abierto, y hemos tenido que ejercerlo, ejercitarlo, llevarlo a cabo totalmente, y en el marco de las posibilidades, tampoco parlamento abierto significa que mágicamente todo saldrá bien, o algo, sino es un ejercicio para que todo el mundo sepa qué hacemos, cómo discutimos, el trabajo de los diputados, es además de que se preparen lo bien para analizar las leyes, y los acuerdos, y cómo se decide un presupuesto, eso es bastante rutinario también, es bastante rutinario, pero bueno, si nos esmeramos en que saquemos adelante el trabajo, es muy importante, este primer congreso se ve beneficiado, en ese sentido, nuestro papel es demostrar públicamente que podemos trabajar como parlamento abierto, con la máxima transparencia posible, y el marco de los convenios como el que hoy vamos a firmar, como terminó la diputada Lidia Rosbach, nos va a hacer que todos colaboremos de manera concreta, para que esto se lleve a cabo de la mejor manera. Muchas gracias a todos, bienvenidos a esta casa, a los comisionados. Antes de darle la palabra al presidente comisionado, le voy a pedir al diputado secretario de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, a mi compañero, si nos puede dirigir un mensaje. Muy buenos días a todas y a todos, de verdad, les agradecemos su presencia y este reconocer el esfuerzo y el trabajo que están haciendo a pocos meses de haber tomado posesión del cargo de los integrantes de este instituto tan relevante para la ciudad. Para nosotros, como Congreso de la Ciudad de México, nos parece una tarea fundamental dar un paso adelante en los procesos para abrir la información, para garantizar el derecho de acceso a la información pública de todos los ciudadanos. Y sí, el órgano legislativo tiene mala fama en materia de transparencia y el reto que tenemos es lograr que efectivamente ese derecho sea una garantía para todas y todos los ciudadanos y que podamos hacer pública la mayor parte de la información posible en tiempo real y que los ciudadanos no queden con ninguna duda de lo que se realiza, lo que se ejerce, lo que se discute y lo que se hace en este Congreso de la Ciudad. Que sea un Congreso plenamente transparente y que cumpla con los principios que en algún momento aprobamos en el Pleno con los principios del Parlamento abierto y poder pues garantizar este derecho para todas y todos los ciudadanos. El esfuerzo lo vamos a realizar desde la Junta de Coordinación Política para lograr este propósito e ir revertiendo ese desprestigio que tiene el órgano legislativo sobre todo en materia de transparencia. Pues muchas gracias y celebramos desde también la fracción del PAN para que se pueda dar un paso adelante en materia de transparencia. Muchas gracias diputado y le queremos pedir al licenciado Julio César Bonilla Gutiérrez comisionado presidente del Instituto de Transparencia de Aceso a la Información Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas nos pueda dirigir un mensaje. Muchísimas gracias a todas y todos estimadas y estimados congresistas yo también voy a acelerar porque estamos viviendo en tiempo real la actividad parlamentaria y con mucha transparencia de esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Diputado José de Jesús Martín del Campo presidente de la mesa directiva muchas gracias diputado Ricardo Ruiz presidente de la Junta de Coordinación Política muchas gracias diputado Carlos Alonso Castillo Pérez presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción muchas gracias diputada Lidia Rochbach por supuesto una impulsora definida de este acuerdo este convenio diputado Mauricio Tave muchísimas gracias usted como secretario de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción muchas muchas gracias y como coordinador parlamentario del Partido de Acción Nacional en este Congreso a los medios de comunicación a las personas que nos acompañan y a quienes nos ven a través de las redes es grato para mí regresar a esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México a cumplir con la obligación de ah perdón a la diputada Guadalupe Solache que también está con nosotros con la obligación de seguir tendiendo puentes para construir de manera conjunta las acciones necesarias para garantizar a las personas los derechos fundamentales vinculados con la transparencia hoy estamos aquí reunidos para estrechar y acompañar una estrategia cercana amplia y sólida de compromisos institucionales que tienen por objetivo fortalecer la cultura de la transparencia el derecho al acceso a la información pública la rendición de cuentas y la protección de los datos personales aspectos esenciales para brindar legitimidad y credibilidad democrática frente a nuestra ciudadanía convencidos de que las instituciones deben funcionar para lo que están diseñadas el poder legislativo como enuncia nuestra carta magna es una parte fundamental de los pesos y contrapesos en cualquier estado democrático hoy tenemos la oportunidad histórica en la ciudad de México de construir un nuevo andamiaje institucional para colocar en el centro de nuestras políticas públicas a las personas debemos transitar a un estado democrático consolidado y para ello hoy cristalizaremos un compromiso de voluntad política institucional y democrática realizando que hemos realizado a través de varias semanas con diferentes entes obligados en la capital del país ya lo hicimos con las 16 alcaldías de la ciudad de México este instrumento tiene por objeto materializar un proyecto de trabajo coordinado en la implementación de estrategias que permitan extender el conocimiento y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia vinculadas con los derechos al acceso a la información pública a la protección de los personales la cultura en materia de combate a la corrupción la transparencia proactiva el parlamento abierto la participación ciudadana y la rendición de cuentas hoy tenemos cambio hoy tenemos claro el cambio de paradigma del siglo XXI la cultura del secretismo se ha terminado nada nadie ni nada puede escapar a la transparencia en este sentido quiero hacer de su conocimiento que las solicitudes de información como bien señaló la diputada Rochbach en materia legislativa ha presentado un aumento significativo de esas 380 solicitudes de acceso a la información de 2006 en 2018 se registraron casi 4.380 en estos cuatro primeros meses de 2019 1.332 lo que significa que la ciudadanía está cada vez más interesada en las actividades legislativas de ustedes como congresistas la transparencia va y va de la mano de instituciones democráticas comprometidas como la suya desbaratemos juntas y juntos la fórmula regresiva poder corrupción e impunidad con una visión de transversalidad honestidad y respeto para estar a altura de lo que la ciudad y sus ciudadanos quieren y lo que el país exige guiados por la ética de la responsabilidad que orienta el sentido de nuestras causas en el buen quehacer político tal como lo describiera Max Weber les agradezco muchísimo a todas y todos ustedes por estar aquí presentes para mí en nombre de mis compañeras y compañeros Marina Carmen Elsa Viviana y por supuesto Aristides estar aquí con ustedes muchísimas muchísimas gracias muchas gracias comisionado presidente ya continuamos a proceder a la firma de este convenio les voy a pedir a nuestras invitadas asistentes diputados nos permitan en la mesa y solicitarle al presidente de la JUCOPO diputado Ricardo Ruiz al presidente del congreso diputado Jesús Martín al presidente comisionado puedan pasar a la firma en la parte de aquí atrás van a acompañar que puede afirmar el diputado Ricardo Ruiz diputado José Jesús Martín del Campo comisionado comisionado presidente y como testigos y testigos de este evento diputado Mauricio si nos puede acompañar con su firma de aquel lado por favor y bueno pues la responsable que nos tiene aquí en este evento que a partir de un punto de acuerdo que subió a la sesión logramos establecer este convenio que va a fortalecer la transparencia del parlamento abierto del congreso de la ciudad de México diputada Lilia Rosva un fuerte aplauso a nuestra querida diputada Lilia y bueno y bueno haré lo propio y ya son las ventajas de ser surdo y bueno pues muchas gracias fuerte aplauso a todos y antes de acabar este evento les pedimos a las diputadas diputadas a los comisioneros y comisioneros si podemos pasar de este lado para tomar la foto del evento y terminando con la foto le haremos finalizar este evento muchas gracias muchas gracias gracias gracias